Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. Un total de 7,901 personas se han visto afectadas por neumonía en lo que va del año en Nicaragua con un promedio de 161.2 casos por día, según un informe divulgado este lunes en Managua por el Ministerio de Salud al servicio de la dictadura. En los últimos siete días, se registraron 1,341 casos de neumonía, lo que representa una disminución del 7% de los afectados con respecto a la semana anterior, indicó la cartera de salud. Según datos de la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica entre 2018 y 2021, el país centroamericano deportó a 4,756 nicaragüenses. En 2023, la cifra fue de 825, pero el año con el mayor número de deportación de pinoleros fue 2019, con 1,452. En tanto, los ciudadanos de origen colombiano ocuparon el segundo puesto en 2023, con 44 deportaciones, según las cifras oficiales. Al menos tres migrantes de Nicaragua perecieron ahogados en el río Bravo, frontera entre México y Estados Unidos, reportó la organización Texas Nicaraguan Community. De los tres, las autoridades mexicanas han logrado recuperar dos cuerpos. De acuerdo con la información del grupo Beta Piedras Negras, Coahuila, del Instituto Nacional de Migración, informó sobre los hallazgos de los cuerpos los días viernes 16 de febrero y el domingo 18 de febrero. Organizaciones de oposición denunciaron ante la comunidad internacional que las elecciones regionales de la costa caribe de Nicaragua carecen de legalidad debido a violaciones a los derechos políticos individuales y el cierre de espacios cívicos. Este circo electoral se realiza en un contexto de violencia sistemática por la invasión a las tierras ancestrales, el cierre de los espacios cívicos, intimidación, el encarcelamiento, la represión, persecución, criminalización, la desaparición forzada de dirigentes políticos e ilegalidades frecuentes contra los pueblos indígenas, señala un comunicado firmado por 35 organizaciones opositoras. Y en el ámbito internacional, el Departamento de Estado de Estados Unidos expresó este martes que no está de acuerdo con los comentarios emitidos por el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, en los que acusó a Israel de estar cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza. En una cumbre anual de la Unión Africana en Etiopía, Lula declaró a la prensa que este conflicto es una guerra entre un ejército muy preparado y mujeres y niños. Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, declaró a la prensa, Estados Unidos ha sido bastante claro en que no creemos que haya ocurrido un genocidio en Gaza, y agregó que Washington quiere que el conflicto termine lo antes posible. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias, José, por tu resumen. Saludamos a Monseñor Silvio José Báez, que acaba de postear en su cuenta de X. Saludos desde el aeropuerto de Miami. Estoy viajando hoy a Italia para dirigir dos tandas de ejercicios espirituales. Primero al capítulo general de las Carmelitas Misioneras, y luego a la comunidad de mis hermanos Carmelitas de la Casa General. Me encomiendo a su oración. Claro que sí va a estar en nuestras oraciones, Monseñor, así que buen viaje, y que disfrute de Café con Voz a 38.000 pies de altura. Está en Roma allá también. La mamá de Javier Meléndez nos está viendo desde Roma. A esta hora se está desvelando. Un abrazo a la mamá de Javier Meléndez que nos está viendo a esta hora también allá desde Roma. Se está desvelando. Más allá de las dos, medianoche ya. ¿Qué le parece? Increíble. La canasta básica está a punto, muy cerca de alcanzar los 20.000 Córdobas en Nicaragua. Según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo INIDE al servicio del régimen sandinista, encabezado por los criminales Ortega y Murillo, en enero la canasta básica alcanzó el precio o el costo, mejor dicho, de 19.855 Córdobas con 77 centavos. En enero del 2024, ese es el precio. En diciembre de 2023, hace un mes atrás, se cotizaba en 19.800 Córdobas con 85 centavos. Es decir que, en un mes, ha subido la cesta familiar 54 Córdobas con 92 centavos en el primer mes del año. Si esto lo comparamos con enero del 2023, es decir, un año atrás, ¿cuánto costaba la canasta básica? Los datos del mismo INIDE al servicio de la dictadura indican que, en enero del año pasado, la canasta costaba 19.000 Córdobas con 23, a ver, 19.000 Córdobas con 19.000 23 Córdobas, perdón, con 13 centavos. El año pasado costaba 19.000 Córdobas con 23 centavos. O sea, que en un año, la canasta básica subió 832 Córdobas, 832 Córdobas, escuche bien eso, en un año, 19.023 costaba en enero del año pasado, ahora cuesta 19.855. Entonces, estamos hablando de una diferencia de 4%, eso equivale a los 832 Córdobas, 4% en un año. ¿Cuánto es el aumento que dicen que es maravilloso? 5%, 5%, 5% a los trabajadores del Estado. No, por eso es que no hay ningún aumento al final. Miren, el salario promedio, el salario promedio en Nicaragua, el año pasado, en términos generales, fue de 8.290 Córdobas, promedio. Quiere decir que para alcanzar casi la totalidad de la canasta básica, necesitan trabajar cuántas personas en la casa y ganar 8.290 Córdobas. 2% y todavía no alcanzan. 8.290 es el salario promedio, los que pueden tenerlo. Porque normalmente, en realidad, un salario en Nicaragua, en el subempleo, por ejemplo, que es la informalidad, estás hablando de 6.000, 7.000 Córdobas, si acaso. Entonces, para que los nicaragüenses, una familia nicaragüense, pueda comprar la canasta básica de 19.855 Córdoba, tienen que trabajar dos personas que ganen cada uno. A ver, debí de añadir que, por favor. 19.855 entre dos. 855 entre dos. 9.927 cada uno, y el salario promedio es 8.290. 8.290 es el salario promedio, el año pasado, el 2023. 19% le faltaría a una persona para hacer la mitad de la canasta. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo es que la economía nicaragüense está bien cuando en realidad se necesita un plus esfuerzo para lograr completar el costo de la canasta básica? Se necesita que dos trabajadores ganen alrededor de 10.000 Córdobas para lograr tal objetivo. Y si no se puede eso, la única opción que queda es racionar los alimentos, es decir, comer salteado o convertir la carne, ni quiera Dios la carne, el pollo, el pescado, en alimentos que no pueden estar todos los días en nuestra mesa porque no da la cobija para eso. Así de sencillo. Entonces, son datos de la misma dictadura. Hechos públicos por ello. 19.855 Córdobas, subió 54 Córdobas, casi 55 Córdobas en un mes de diciembre para enero y entre enero del año pasado y enero del 2024, subió un 4%, que son 832 Córdobas que les estábamos mencionando para que la canasta básica de bienes y servicios sea pagada en Nicaragua. Dos nicaragüenses tienen que ganar en un mismo hogar por lo menos 10.000 Córdobas. Eso no da espacio ni para recreación, no da espacio para gustitos y no da espacio tampoco menos para ahorro. Así que, ojo con cómo se está comportando la economía nicaragüense, la familiar particularmente. Doña Deikel. Ah, ya sé que me va a decir Doña Deikel. Dice que eso no es ningún problema porque para eso estamos nosotros, los que vivimos en el exterior y que enviamos más de 5.400, 5.500 millones de dólares del exterior. Por eso no se preocupa la gente. Y la dictadura tampoco está preocupada porque llega Luis Miguel y se pone hasta el copete en el estadio, aunque fueron estafados, aunque fueron estafados con alguien que no canta prácticamente. Estaba viendo por donde va y queja. El ocaso del sol, Doña Deikel. Dicen que hay un serio problema con Luis Miguel porque hace que el público cante el 80% del concierto y él el 20. No, el 80% el público, el 10% el coro y el 10% él. Pero ahí estaba hasta el copete en el estadio. Entonces, son esos contrastes, ¿no? Esos contrastes que hay en nuestra querida y sufrida Nicaragua. 20.000 Córdobas casi ya. La canasta de bienes y servicios. ¿Cómo? Pues no sé. La gente maneja sus finanzas y creo que es uno de los grandes problemas que tenemos. La falta de educación financiera es una de las cosas que favorecen a la dictadura porque si le soltamos el dinero así rápidamente sin valorar el esfuerzo que se hace del exterior para apoyar esa economía financiera, esa economía familiar de cada una de las familias que tiene alguien, que somos, estamos hablando de más del 10% los nicaragüenses fuera del país. Entonces, es una cosa que hay que verla con detalle. Doña Deikel. Doña Deikel dice que la apertura de bares y restaurantes, el cierre de restaurantes y la apertura de más cantinas tiene que ver con eso porque el nicaragüense, no todo, ¿verdad?, pero una parte del nicaragüense quiere ahogar su pena consumiendo alcohol y trata de obviar la situación que vive a través de los traguitos y un poquito de, claro, un poquito de traguito y un poquito de, de eso que llaman válvula de escape, ¿no? Cada quien administra eso como mejor le parece, pero la dictadura sí, se relame y se frota las manos. Recuerde que el doctor Alfonso Oviedo Reyes, Alfonso Oviedo Reyes ha cambiado el teléfono y usted que tiene un problema legal migratorio debe ponerse en contacto con él para que sean ustedes quienes tengan la mejor cobertura por American Immigration Bureau y el experimentado doctor Oviedo Reyes 305-221-6433 es el teléfono que debe marcar o escribir a oviedoimmigration.com Si quiere dirigirse a su oficina 8370 West Flagler Street y la suite es la 108 acá en Miami así que la experiencia, las herramientas, el conocimiento para representarlo ante una corte de migración para tramitar su green card o su ciudadanía, su permiso de trabajo, reunificación familiar cualquiera de estos trámites está al alcance con el doctor Alfonso Oviedo Reyes si él no se lo puede ayudar a resolver nadie más podrá hacerlo así que marca el teléfono, escriba al correo o vaya a la oficina del doctor Alfonso Oviedo Reyes Nicaragua, oigan esto, Nicaragua se posiciona como el país menos democrático de América Latina esto no lo digo yo, lo dice el ranking del año 2023 de la unidad de inteligencia de The Economist la revista prestigiosa The Economist ha hecho pública su encuesta, fue el ranking y Nicaragua es el país menos democrático de América Latina obtuvo el primer lugar como el país donde hay menos democracia de la región con una puntuación, póngame el otro cuadrito doña Díquel por favor ahí ustedes ven en subrayado, Nicaragua tiene 2.26 solamente superando a Venezuela que tiene 2.31 escuchen bien esto, Nicaragua 2.26 en la primera columna de la izquierda, a la unidad de los nombres de los países 2.26, seguido por Venezuela 2.31 y por Cuba 2.65 es decir que Nicaragua es peor la dictadura o los rangos de medición supera a Venezuela y Cuba ahora póngame el mapa doña Díquel por favor todos los países que están en rojo son regímenes autoritarios o dictaduras miren cómo está el mundo, miren cómo está el mundo según la unidad de inteligencia de The Economist a ver, los regímenes autoritarios están en rojo los regímenes híbridos que están ahí entre sí, Kinoqui son los que están en amarillo las democracias con algunos defectos están en celeste ¿verdad? y las democracias completas o los países que son completamente democráticos están en azul cada año The Economist clasifica a 167 países y los evalúa según las prácticas democráticas y la imparcialidad con la que llevan a cabo elecciones partiendo de estas calificaciones los grupos o los agrupa en cuatro secciones democracias plenas democracias defectuosas que son las celestes regímenes híbridos y regímenes autoritarios y en este último es el grupo que se encuentra la dictadura de Nicaragua en el informe de 2023 como ustedes ven o el ranking de 2023 no solo la democracia a nivel mundial está en problemas sino que Latinoamérica atraviesa una crisis importante de regímenes puesto que solo tres países fueron catalogados como democráticos vean en azul cuáles son los países que son democráticos Costa Rica Uruguay ¿verdad? y el Ecuador así está la cosa en estos tres países de los 24 que fueron incluidos en la región los países perdón, Guyana, Francesa esa es la otra los mejores puntuados con mejor puntuación en el continente son Uruguay con 8.6 de 10 Costa Rica con 8.2 y Guyana, Francesa perdón es el otro país de América Latina que se encuentra bueno y Nicaragua orgullosamente para la dictadura es el menos democrático sí señor seguimos en victoria así es exactamente así es sin duda alguna y hablando de zainetes electorales como dice este este ranking el comunicado que emitieron hoy más de 35 organizaciones opositoras denunciando el circo electoral de la Costa Caribe dice lo siguiente aquí está vamos a ver en pantalla dice el proceso de elecciones regionales está plagado de violaciones a los derechos de libre determinación en los derechos políticos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes y de la totalidad de la población del Caribe por la eliminación de garantías y libertades democráticas este circo electoral se realiza en un contexto de violencia sistemática por la invasión a las tierras ancestrales el cierre de los espacios cívicos intimidación el encarcelamiento la represión persecución criminalización la desaparición forzada de dirigentes políticos e ilegalidades frecuentes contra los pueblos indígenas afrodescendientes y los habitantes de la Costa Caribe dice el comunicado agrega este es el segundo proceso electoral regional desde el inicio de la crisis sociopolítica del 2018 en Nicaragua sin condiciones y en total ventaja para la dictadura no obstante estas elecciones serán las primeras en donde abiertamente los Ortega Murillo eliminaron por completo la participación y representación de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe en sus gobiernos regionales mientras promueve la apropiación de los recursos naturales y el despojo de tierras ancestrales ahí se destaca también la detención o el secuestro de Brooklyn Rivera y de Nancy Elizabeth Enrique ahí está finalmente dice el documento coincidimos todos al reconocer que las elecciones no democráticas son aquellas que obstaculizan enturbian y tuercen la voluntad soberana de la ciudadanía por lo que instamos a la comunidad internacional a desconocer las elecciones regionales en Nicaragua y exigir el respeto a los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y habitantes de la Costa Caribe a participar en vida política del país bajo el respeto y garantías de los principios democráticos y libertad ahí están los sellos o los logos de los que firman este documento 35 organizaciones que han hecho pública esta carta considerando el zainete electoral que va a montar Ortega próximamente en la Costa Caribe como un circo que la comunidad internacional debería de desconocer definitivamente recuerde que el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo allá en Sweetwater Dental Clinic los están esperando para que ustedes traten su dentadura ahí con ellos para que esté sana para que esté saludable para que esté reluciente para que esté limpia y usted pueda sonreír siempre plena y orgullosamente 105 00 West Flagler es la dirección 305 223 7766 es el teléfono así que márquele para que haga su cita y que el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo lo estén esperando para que su sonrisa esté sana para que su sonrisa esté saludable estaba leyendo en el diario de la prensa ayer los productos chinos hay unas tiendas chinas están invadiendo las chinas y entonces la gente llega a los lugares y cuando ve las bolsas hay unos productos todos raros con todas las instrucciones para cocinar en chino por allá en alguna letrita abajo en inglés entonces uno dice esto para que sirve esto como se hace entonces cuando llegas a la caja cuando llegas a la caja pues en un español complicado te explican que bueno un minuto fuego deja caer dos minutos listo una cosa una cosa así pero bueno hago el comentario porque se acuerdan que la semana pasada hablamos de que la dictadura aprobó a través de la asamblea porcina casi 500 millones de dólares para construir el aeropuerto famoso de Punta Huete y que la empresa china cam engineering es la que va a estar a cargo de la obra es una empresa china la que va a construir con mano de obra china y que entonces son los chinos contratando a los chinos con un prestapo de los chinos porque así funciona esto con los chinos y hago mención de ello porque se supone que esta obra que va a costar dicen 500 millones más o menos de dólares que va a estar supuestamente lista en 48 meses puede reflejar más o menos por donde vienen las cosas me gustó muchísimo y en esto participamos nosotros le colaboramos a expediente público la entrevista con Gerard Johnson quien es Gerard Johnson fue gerente del Caribe para el Banco Interamericano de Desarrollo y a expediente público le explicó por qué los recursos de China resultan atractivos verdad porque los controles que tiene el BID y el Banco Mundial y los organismos financieros multilaterales no los tiene China es dinero fácil pero el costo de la institucionalidad es enorme para los países porque son préstamos rápidos pero caros y con más riesgo veamos lo que dijo cuando cuando le preguntaron a Gerard Johnson sobre esta esta facilidad con la que los chinos sueltan el dinero pero los riesgos que se asumen no hay un proceso de licitación el proceso de diseño se hace el mismo que financia es todo mucho más fácil mucho más rápido y se entrega llave en mano los costos en términos de no desarrollar o debilitar las instituciones del país eso sí es real claro se debilita la institucionalidad no hay fiscalización no hay manera de darle seguimiento ¿verdad? a como lo hace el BID o lo hace el Banco Mundial aún con sus defectos pero lo hacen dinero fácil ¿cuál es el precio? aquí está lo que dice Gerard Johnson en el caso del BID el Banco Mundial en casi todos los casos es necesario agregar a los controles nacionales más controles que son controles de la institución o sea del BID del Banco Mundial como por ejemplo en el tema del medio ambiente en el tema de las licitaciones y en otros sentidos también técnicos en el caso de China quien presta el dinero y el contratista es la misma persona en el caso del Banco Mundial del BID quien presta el dinero tiene un interés en la eficiencia del contrato o sea del proyecto o sea no quieren financiar un proyecto que es cuyo costo va más allá de lo que es técnicamente justificable aquí Gerard Johnson que fue gerente para el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo hace una clara diferencia entre los procesos que se siguen con el Banco Mundial el Banco Interamericano y los préstamos que da China escuchemos y veamos pero si quien presta y quien ejecuta es la misma persona ese control natural se pierde y el riesgo que resulta es que el costo si la misma persona diseña financia y ejecuta el proyecto el riesgo de sobre de una sobredimensión existe no es no es mitigado claro entre menos supervisión hay menos garantías hay y por tanto esta empresa china que en otras naciones esta china CAMC Engineering ha sido señalada de hacer colosales fraudes y corrupción y esta es la que va a estar a cargo del aeropuerto entonces más o menos ustedes vean por donde va la cosa los riesgos específicos al transar así con China Gerard Johnson es claro en decir lo que está poniéndose sobre el tapete al entrar en este tipo de transacciones con el gigante asiático un mecanismo de financiamiento que mucha gente no toma en cuenta que China también ofrece que no son préstamos entra y financia como inversión con una lógica privada una ruta una autopista fincas puertos o sea son inversiones que son susceptibles a inversión privada entonces entra en el campo de lo que podría ser inversión privada lo que resulta es que esas entidades que hacen las inversiones con una lógica de inversión privada resultan dueños de la tierra se acuerdan del canal interoceánico que todavía está vigente dueños de la tierra la soberanía ahí está ahí los los grandes paladines de la defensa de la soberanía se meten la lengua donde no les alcanza verdad porque hay la soberanía que le entregó Ortega a Juan Jim por ejemplo lo que está ahí vigente eso eso está eso nadie lo ha derogado lo que pasa es que eso fue un bluff y no lo llevaron adelante pero la ley está ahí verdad no prestamos de vista eso y todo lo que dice la ley está vigente incluso la franja las tierras y por eso es que China ve en estos proyectos ahora que está entrando con más fuerza una un préstamo pero realmente están entrando como inversores privados porque saben que los términos en los cuales desembolsa la plata no son fáciles de pagar y después entonces vienen socan la soga y agarran al que está del otro lado con los pantalones abajo y tiene que ceder en lo que está escrito porque el porcentaje el interés la falta de transparencia le da una enorme ventaja a los chinos y que otra forma de corrupción se ve a esta dice Gerard Johnson en esta entrevista que le brindó expediente público ustedes pueden ver el trabajo completo en expediente público si quieren pero traje lo fundamental de las entrevistas dice Gerard Johnson toda la maquinaria que viene a estos proyectos entra sin pagar impuestos a los países a los que llegan y después se quedan esas maquinarias trabajando en el país con una empresa china y los empresarios privados del país al que llegan dicen pero si nosotros pagamos impuestos por la maquinaria porque ellos no es parte de las concesiones que brindan los países que transan con China para que los que llegan desde Beijing se sientan tranquilos y digan no hay problema para que se sientan cómodos invirtiendo y digan tenemos maquinaria tenemos una empresa de construcción y no pagamos impuestos porque fue en el proyecto anterior en el que estábamos exonerados y ya tenemos ahora abierto el camino para hacerlo no solamente en ese sino en todo el que se nos antoje otra cosa que se ha visto es que las firmas con las contratistas que ingresan al país equipo personal calificada y no calificada después de terminar la construcción del proyecto se quedan en el país y con el mismo equipo que entró sin pagar impuestos ahora se usa en una manera de una competición no justa con firmas nacionales que si tuvieron que pagar impuestos y también mano de obra que la sensación es que no se respetan las leyes que se aplican a los salarios y las condiciones de trabajo de los funcionarios es un buen trabajo y perdón dije Beijing pero es Pekín la capital llegan a Nicaragua y dice y si se Bortega mañana como queda todo eso buena pregunta buena pregunta si señor ay 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 nacatamalnica punto com nacatamalnica punto com recuerde sabor 100% nicaragüense lo encuentra marcando el 786-488-5553 le llevan hasta la puerta de su casa todo lo que usted ordene de productos o servicios o bocadillos antojitos platillos de nuestra querida Nicaragua marcando el teléfono o entre el código QR que tiene en el banner y entonces ahí está el menú meta en el carrito todo lo que quiera y disfrute con ello porque se lo llevan hasta la puerta de su casa en Estados Unidos o en Canadá en nacatamalnica punto com la unidad nacional azul y blanco recordó que Costa Rica a propósito de los extraditados el extraditado Costa Rica tiene una tradición de apoyar con refugio a los que van o salen de sus países por problemas políticos pero eso dice Ana Quirós en este en este mensaje ha perdido valor en Costa Rica con lo que ha pasado con Douglas Pérez Centeno deportado por la dictadura y entregado a las autoridades deportado por Costa Rica y entregado a la dictadura de Ortigua y de Murillo esto a pesar de que los costarricenses saben que en Nicaragua no existe derecho ni existe justicia y por tanto hacen el llamado a que no se pierda esa tradición que en los últimos meses se ha visto menguada Costa Rica se ha caracterizado por ser un país de brazos abiertos para las personas perseguidas políticas y Nicaragua se ha beneficiado en las distintas etapas de su historia con ello desde hace un tiempo esa tradición se ha venido debilitando llegando al extremo de entregar al perseguido político Douglas Pérez Centeno al régimen de Ortega a pesar de los esfuerzos de su defensor de varias irregularidades en el proceso y de conocer ampliamente lo que sucede a los presos políticos en Nicaragua agregó Quirós que Reinaldo Picado el otro nicaragüense que está siendo requerido por la dictadura está en peligro y pidieron a las autoridades costarricenses que no lo deporten para que no pongan en riesgo su vida Reinaldo Picado Miranda está detenido en Costa Rica en condiciones similares pedimos a las autoridades costarricenses que honren la tradición democrática de brazos abiertos que protegen a quienes son perseguidos en sus países por no pensar como los dictadores no lo deporten ni pongan en riesgo su vida y es que eso es una realidad porque los testimonios que se tienen de parte de los escarcelados es que la tortura que hacen en los calabozos de la dictadura es verdaderamente brutal los medios controlados por el régimen sandinista encabezado por Daniel Ortega y Rosario Moriba afirman que Reinaldo Picado podría ser deportado en los próximos días ya que Costa Rica le negó el asilo político que solicitó efectivamente un documento que se ha hecho público firmado por Rodrigo Chávez y el canciller Arnoldo Andretti Inoco el 25 de julio del 2023 indica que a Reinaldo Picado le negaron el asilo sin embargo la vea corpus que da su favor todavía no se resuelve expediente público también logro hablar con Reinaldo Picado en audio y esta entrevista que le brindó meses atrás se la traemos a continuación para que ustedes escuchen cuál es la visión que tiene este nicaragüense que está siendo requerido por la dictadura y que indica que en Costa Rica no puede alegarse ignorancia ni pueden decir que no saben lo que pasa en Nicaragua porque Costa Rica ha visto el flujo migratorio de nicaragüenses a partir del 2018 incrementado eso es suficiente ejemplo para pensar que esa esa hemorragia de nacionales pasando las fronteras en la vecina del sur no es porque todos quieren llegar a Costa Rica a trabajar o porque están buscando mejor vida en Costa Rica desde el punto de vista financiero no una gran cantidad de nicaragüenses que están en esa nación es precisamente porque huyeron de la represión y la persecución política escuchemos este audio que compartió más temprano el expediente público una entrevista que le hicieron a Reinaldo Picado no están optando con justicia por decirlo así que nosotros nos trasladan para allá como dicen muchos nos estarían poniendo en bandeja de plata al régimen para que nos asesinen a estas alturas todavía estamos haciendo algunos trámites pues que reflexionen que hagan una revisión de la causa que hagan un examen de conciencia que crece a la fila de la resistencia a raíz de que el ejército de Ortega fue el ganado y 15 días después se asesinan a mi hermano eso fue lo que me empujó a integrarme de manera voluntaria a mis 13 años a la resistencia nicaragüense en el 86 mientras yo pueda caminar y pueda respirar voy haciendo la lucha porque Nicaragua no es la lucha es nuestra Nicaragua es de todos los nicaragüenses donde alcanzamos todos Nicaragua no es de una cúpula mucho menos de una familia prácticamente a como le decimos nosotros allá a Betene porque ojalá fuera que a uno le peguen un solo tiro pero nadie lo va a matar a uno de un tiro usted sabe bien de que no existe la tortura y es lo primero que van a hacer a uno torturarlo hasta donde más puedan hasta que en una de esas uno muera y entonces como es que algunos dicen incluso aquí la misma resolución del tribunal dice que en Nicaragua no existe pena de muerte ni tortura que nosotros no corremos ningún riesgo pero yo le dejo claro a cualquiera en un momento dado se diera un traslado para nosotros allá lógicamente nos van a matar de esa manera Ricardo Picado es quien está hablando en una entrevista que le brindó expediente público semanas atrás él dice algo que es lo que argumentan las autoridades judiciales de Costa Rica en Nicaragua no existe tortura ni pena de muerte esto último es cierto hasta ahora pero que en Nicaragua no existe tortura eso si es falsear la realidad el colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más ha documentado más de 150 casos de tortura desde el 2018 hasta ahora son más lógicamente son más indudablemente son más pero documentados los ha tenido el colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más yo sugeriría que a los amigos del colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más le presenten le lleven a todo el sistema judicial de Costa Rica incluyendo a estos jueces que están viendo estos procesos la documentación que respalda que en Nicaragua si hay tortura y que por tanto Douglas Pérez Centeno y Reinaldo Picado si es extraditado como aparentemente va a ocurrir también van a sufrir lo indecible como debe estar ya Douglas Gamaliel Pérez Centeno que fue extraditado el viernes y que fue presentado ayer por las hienas eran como hienas como chacales de la dictadura alrededor de él presentándolo como un manjar del que van a disfrutar devorar en los calabozos afirma Reinaldo Picado en esta segunda parte de la entrevista que según lo que él considera los tribunales descostarricenses no están actuando de buena fe porque ¿cuál es el argumento de ellos? que él y que Douglas Pérez Centeno no han podido mostrar que son opositores él dice yo fui electo concejal por un partido de la oposición nicaragüense en el 2017 presentamos esa documentación y no la consideraron como válida entonces él concluye que han ocurrido dos cosas acá en Costa Rica con con esos jueces y autoridades judiciales agarraron plata de Ortega dice él o están amenazados también veamos porque Costa Rica está más que claro que uno es un opositor viendo desde Nicaragua todo lo que ha estado haciendo la dictadura con el pueblo desarmado con todo el mundo se ha enseñado incluso con la iglesia igual que ustedes lo han podido ver con la iglesia la Cruz Roja la ONG un ensañamiento con toda la población en general y el gobierno de Costa Rica está viendo con sus propios ojos los efectos de la represión de Nicaragua los migratorios que ha habido hacia Costa Rica a raíz de todo eso es enorme y ellos mismos lo están viendo están viendo todos los juicios ficticios que han estado haciendo amañados con un montón de delitos fabricados y tiene sentido lo que dice pero habría que probar lo que si es cierto es que es incomprensible que autoridades costarricenses del poder judicial como lo decía ayer el ex subdirector de migración de Costa Rica Dager Hernández es inverosímil que autoridades judiciales de Costa Rica desconozcan lo que pasa en Nicaragua con tanto nicaragüense que ha llegado desde el 2018 particularmente alegar ignorancia o desconocer lo que pasa en un país vecino en donde hay una dictadura brutal no es un argumento y decir que en Nicaragua no hay pena de muerte todavía y digo a ver voy a decirlo mejor en Nicaragua no hay pena de muerte todavía de forma legal porque Ortega y Murillo han decretado quien vive y quien muere en Nicaragua sin ley este par de criminales han decidido quien vive y quien muere este par de sátrapas se han tomado la libertad de decir quien está libre y quien no está libre quien es nicaragüense y quien no es nicaragüense quien vive y quien muere este par de de demonios no han aprobado sus serviles en la asamblea porcina una ley que diga que la pena de muerte es legal pero ellos han mandado a matar y quienes mataron están impunes y antes del 2018 antes del 2018 el 2018 para acá ha sido la máscara al suelo y la careta completamente descubierta pero en el 2017 déjenme decirles y recordarles que doña Elea Valle fue testigo y víctima de la masacre de su familia sus dos hijos menores por parte del ejército sandinista que decidió que tenían que aniquilarlos porque andaban supuestamente en actividades armadas y entonces decidieron aniquilarlos y enterrarlos en fosas hay un monte cualquiera denuncia por la cual a mí me amenazaron directamente mandándome a 100% noticias un sobre que decía con la fotografía de los hijos de Elea Valle con una faja de tiros cruzada en el pecho y con una que lógicamente que un montaje no con una que en la mano y decía el documento escrito tan asesinos son los niños los niños entre comillas le ponían como los que lo defienden es decir son asesinos ellos y vos que los defendes o sea esta dictadura esta dictadura no mata ahorita mata desde antes y estas imágenes son para que no se les olviden imágenes de una camioneta con paramilitares entrando y saliendo con armas del hospital militar estos son de las evidencias más claras que hay que andaban dejando un herido no hombre no es creyendo cuento ahí van con la con el trapo roginero y vuelven eso fue el 30 de mayo del 2018 que nunca se nos olvide que nunca se nos olvide que en el hospital militar ahí llegaron los matones del frente sandinista a dejar armas y a traer armas así que no nos no nos confundamos por eso es que cuando uno escucha y aquí están estos dando órdenes estos dos criminales también estos dos ampones Gustavo Porras y Roberto López entonces en abril unas horas después del estallido social del 2018 que no se nos olvide que no se nos olvide entonces cuando Reinaldo Picado hace esta afirmación hay que decirle a las autoridades que esta realización y por eso yo digo que el colectivo derechos humanos Nicaragua nunca más debe llevar buenas como esta mire somos del colectivo derechos humanos nunca más aquí esta ustedes no saben de esto aquí esta ustedes quieren tener más información de algo que nosotros no hemos hecho pero que les debe servir a ustedes para que sepan que es lo que ha pasado en Nicaragua aquí esta el informe del J ah quieren algo más aquí esta el informe del grupo de expertos de Naciones Unidas que también concluye en que Nicaragua se han cometido crímenes de lesa humanidad todo uno dice Costa Rica a mi lo que me extraña es que bueno lo que pasa es que en esto hay que hacer la salvedad en Costa Rica hay una separación de poderes pero que haya separación de poderes no significa que hay ignorancia de un poder y otro de lo que pasa en una vecina una nación vecina que está aplastada en toda su dimensión por un par de criminales que se aferran al poder de manera enfermiza por eso es que me parece a mi que es importante tomarles la palabra a aquellos que dicen es que nosotros ahí no hay pena de muerte si hay pena de muerte si Ortega dice que te vas a morir que te maten te matan y quedas sepultado y el que te mató queda en impunidad porque mandó el jefe de la mafia a aniquilarte si no pregúntenle a la mamá de Rainea da Silva Costa la joven estudiante de medicina de la UAM que fue asesinada por un paramilitar allá en las zonas de de Montserrat en Lomas de Montserrat ahí por cerca donde Chico López agarró el carro lo rafalló y allá anda el tipo como que nada en la calle como que no mató a nadie entonces si hay pena de muerte en Nicaragua no establecida por ley pero si el jefe de la mafia dice o la jefa de la mafia dice mátenlo mátenlo y vos no te preocupes yo me encargo de tu libertad yo me encargo de tu libertad y tortura ni se diga pues tortura los 222 y los más de 600 mil mil 500 nicaragüenses que han pasado por esas ergástulas desde el 2018 para acá hay que decir a las autoridades ticas hay que decir aquí está el documento léalo por favor no aleguen en ignorancia porque ustedes aquí les estamos dando digo ya con Douglas Gamaliel Pérez no se pudo hacer nada con Reinaldo Picado parece que no se puede hacer nada tampoco parece pero de ahí en adelante con el resto nicaragüenses son miles hay que ponerles hay que salirles al paso a estas es que no sabíamos nosotros no miramos nada aquí está aquí está hay que dárselo sí señor en temas internacionales para ir a la pausa luego Rusia y Venezuela acordaron ampliar sus acuerdos de cooperación tienen más de 300 tienen más de 300 acuerdos Cuba y Venezuela en realidad se reduce a uno apoyarse mutuamente para mantenerse en el poder atrocha y mocha contra las acciones de droga contra las acciones de armas con lavado de dinero ese es el acuerdo que hay el madre el acuerdo madre ¿no? traficantes de soldados todo eso está está Serguéi Lavrov llegó a Caracas también va a pasar por Cuba y se va a reunir también con Lula da Silva veamos o pasó por Cuba veamos cómo reporta la voz de América este periplo del enviado del matarife ruso Vladimir Putin el ministro de exteriores de Rusia Serguéi Lavrov realizó este martes su visita oficial a Venezuela desde la sede de la cancillería el funcionario indicó que se acordó aumentar el volumen de la cooperación y ayudar a superar el conflicto político interno en el país sudamericano en cuanto a la situación en cuanto a la situación si estamos dispuestos a continuar el diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela la respuesta es que estamos preparados de cooperar tanto como sea necesario para el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela su homólogo venezolano Iván Gil destacó que ambas naciones han suscrito 340 acuerdos en diversas áreas Venezuela y Rusia han construido una relación de carácter estratégico muy importante donde la colaboración no solo en los aspectos bilaterales que mencionaba el señor canciller que tienen que ver con el área energética el área económica financiera el área deportiva el área cultural el internacionalista Félix Arellano asegura que la visita ocurre cuando ambas naciones enfrentan sanciones y un relativo aislamiento internacional demostrarle al mundo que no está tan aislado que no está tan rechazado y que tiene bueno un espacio importante en América Latina y por eso nos sorprende además los países que visitan también lo necesitan Lavrov concluirá su gira el jueves en Brasil al finalizar su participación en una reunión de ministros de exteriores del G20 en Río de Janeiro Álvaro Algarra Voceamérica Caracas misión vamos a ver que dice Roberto Sankamso este periplo de el canciller de la dictadura rusa Sergei Lavrov Maduro a propósito de esto ayer habló de la expulsión de la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y van a escuchar como este criminal bigotón dice la gota que rebosó el vaso rebosar en lugar de rebasar fue que uno de sus funcionarios de Naciones Unidas opinó sobre el tema del secuestro de Rocío San Miguel veamos cómo justifica el actuar absolutamente arbitrario y dictatorial en contra de los funcionarios de Naciones Unidas La gota que rebosó el vaso después de tanto hablar de tanta paciencia fue un caso reciente con una persona involucrada en estas labores de espionaje de conspiración como lo ha explicado el fiscal general de la república referida por los involucrados que están convictos y confesos en esto y ellos salieron a calificar a la fiscalía al poder judicial y al país de manera abusiva rompiendo las reglas del documento firmado fue esa oficina técnica y algunos de sus voceros quienes rompieron los términos los principios del acuerdo firmado los soníferos que toman estos tipos las pócimas que toman estos tipos para inventarse las historias son realmente potentes se inventan fantasmas fábulas para justificar sus barbarie espionaje de parte de Naciones Unidas impresionante agregó que todos todos los funcionarios de Naciones Unidas ya abandonaron Venezuela y que no van a volver si no piden disculpas o sea un tirano que aplasta derechos en su país y que sirve de pieza en la mafia transnacional de regímenes autoritarios en el mundo le pide a Naciones Unidas que se ponga de rodillas a pedirle disculpas el colmo violaron la letra y el espíritu de la carta de Naciones Unidas ellos no están para estar calificando ellos no son fiscales y jueces en Venezuela calificar esto calificar aquello y de verdad allí las instituciones han respondido efectivamente a esta gente se le dio 72 horas se fueron todos se fueron del país el sábado afortunadamente y hasta tanto esa oficina no respete la letra de Naciones Unidas no respete la independencia de soberanía de Venezuela y no rectifique y pida disculpas públicas no volverán al país es decir ellos quieren cometer sus crímenes quieren cometer asesinatos quieren torturar a la gente quieren desterrar a 7 millones de venezolanos y que nadie les diga nada Naciones Unidas se supone que cuando vos dejas entrar a un organismo de Naciones Unidas debe tener la libertad para movilizarse y en situ verificar que lo que vos decís es cierto y que es mentira lo que dicen los que te están denunciando eso es lo que puede hacer a ver Michael Fackrey es el relator especial de la ONU sobre el derecho a alimentación que estaba en la oficina que fue expulsada también y aseguró escuchen bien esto que el régimen le impidió visitar centros de detención y que las autoridades cambiaron constantemente su agenda durante su visita de dos semanas es decir querían andarlo donde ellos podían tener el control absoluto del asunto y venderle la idea de que todo lo que dice la oposición sobre las violaciones y los vejámenes es mentira entonces estos tipos están contentos y saben o sienten que la información está neutral si van donde ellos dicen ven lo que ellos quieren que vean y escuchan lo que le dijeron a ellos en los reportes como la verdad absoluta de lo contrario se molestan y entonces se toman la pócima y comienzan a ver las conspiraciones hay diablos azules por aquí diablos rosados por allá venían armados por este lado tenían pensado volar un puente por acá a Rocío San Miguel por ejemplo la señalan de una conspiración para para acabar o mejor dicho su delito es que tenía mapas de bases militares pues si es una mujer que estudia todo el tiempo ha estudiado todo el tiempo asuntos relacionados con la seguridad y la defensa porque tiene un ONG que trabaja en ese sentido lógicamente que deben tener mapas y deben conocer a profundidad como actúan las fuerzas militares las fuerzas policiales de un país que de malo tiene eso ah pero para poder justificar el secuestro se inventan toda una trama verdad y que dicen que los que fueron capturados primero fueron los que hablaron de que ella estaba conspirando y que bueno y que los mapas estaban en manos de unos embajadores de otros países que no mencionó cuáles eran el tal fiscal de la dictadura venezolana pero es parte de toda una trama montada para justificar sus barbaries eso no nos queda de duda pero ver a Maduro es repulsivo realmente un tipo que al igual que Ortega tengo que verlo y tengo que traerlo acá porque hay que desnudarlos pero es un tipo que da gruras escucharlo además hace como que el país está feliz está contento y que la gente lo adora y lo ama una cosa completamente pero completamente absurda vamos a la pausa comercial antes la familia multiservices hasta el 28 de febrero recuerde si usted presenta sus taxis tenía poco tiempo ya ocho días en la familia multiservices y necesita la plata que le va a reembolsar el IRS en 24 horas lo obtiene con la familia multiservices siempre que no pase los 6 mil dólares usted presenta su declaración necesita dinero ese reembolso que le va a hacer el IRS lo puede obtener una familia si lo hace con ellos hoy y mañana mismo hacen la gestión para que le entreguen la plata que el IRS le va a entregar a usted eso es una ventaja lo otro usted puede participar en la rifa del vehículo maravilloso verdad la camioneta Mercedes-Benz año 2024 belleza de carro ya tengo a dos que me han confirmado ya lo hice y me la voy a sacar bueno cualquiera de los dos que se la gane perfecto me vienen a dar la vuelta y recuerde el referido referido que usted haga a la familia multiservices y ellos le entregan 50 dólares por cada persona que refieran allá en la familia multiservices de North Miami y en la familia multiservices de Okichobe antes de ir a la pausa y venir con Roberto Sancam quiero mandarle un abrazo mi cariño y mi cercanía a Melida Rueda porque su nieto Melida estuvo mucho tiempo con nosotros en los Patreon nos hemos enterado que su nietecito ha perdido la vida después de una situación dramática y queremos enviarle un saludo nuestro cariño nuestra cercanía y nuestra condolencia por esta tragedia Melida de verdad sentimos mucho lo que ha ocurrido y esta familia de Café con Vos los Patreon que están también pendientes te mandamos un abrazo cariñoso que Dios tenga en su reino a tu nietecito que te dé la fuerza que te dé el la resignación porque yo yo siempre pienso en que en el ciclo de la vida cuando un hijo pierde la vida antes que un papá o pierde la vida antes de un abuelo imagínense eso es mucho más doloroso un abrazo a Melida y estamos con Vos en estos momentos de dolor definitivamente vamos a la pausa comercial amigos televidentes y oyentes cuando volvamos Roberto Sancam estará con nosotros para hablar del tema de los nicaragüenses que están siendo extraditados de Costa Rica hacia Nicaragua por pedido de la dictadura y también sobre este periplo del canciller de la dictadura rusa por América Latina no incluye Nicaragua eso no significa que los Ortega y Murillo no estén participando en los planes que están urdiendo en esta mafia para que el nuevo orden mundial se establezca pronto pausa y ya regresamos ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras servicios que ofrecemos taxes cargas de puerta a puerta a Nicaragua inmigración agencia de viajes y paquetes turísticos con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida Hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta comparta y suscríase al canal de Café con Voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café es café con voz es café con voz es café lo vivo es café es café es café es café Gracias.